El sexto episodio de Agatha All Along se titula Con tu familiar y una vez más es una estrofa de la balada que se refiere a los espíritus familiares que eran espíritus mágicos que tomaban la forma de animales y a veces de humanos y asistían a las brujas en sus hechizos. Agatha le ha estado llamando al adolescente su familiar Soy Agatha Harkness, él es mi familiar Toto Y por eso este capítulo es acerca de la historia de Billy y en este video lo vamos a analizar para decirte todos los secretos y referencias que encierra ¿Listos? ¡Comenzamos! El capítulo abre con el adolescente preparándose para su Bar Mitzvah celebración religiosa de la fe judía para marcar el paso de la niñez a la edad adulta y aquí tenemos la primera confirmación de que originalmente el adolescente se llamaba William Kaplan como en los cómics, donde los hijos de Wanda reencarnaron en otras familias y al parecer William Kaplan ya era un joven interesado en la magia ya que toda su fiesta tiene un tema mágico como se lee en su folleto del Mitzvah mágico de William Kaplan e incluso tiene a una verdadera bruja sin saberlo Lilia Calderú, quien tiene un puesto de adivinación en la fiesta con lectura de palmas y mapas astrales y dentro en la decoración de su tienda vemos la carta del tarot de la torre que significa una catástrofe que se avecina y junto está la carta de la rueda de la fortuna que significa un cambio Billy se va dejando su saco y entonces parece que Lilia tiene un cambio de actitud como los que le dan cuando se activa su poder de predecir el futuro y comienza a escribir el sigilo en una runa que deja en el saco de Billy así que fue ella quien le puso ese sigilo por algo que vio en el futuro y por eso cuando Billy se va no puede recordar quién dejó el saco ahí ya que el hechizo no le permite saber quién era Billy en ese momento el padre de Billy anuncia que algo ocurrió con la anomalía de Westview y que todos deben volver a su casa al parecer la gente sabe que existe esta anomalía lo cual contradice un poco lo que vimos en Wandavision donde la gente que vivía en Eastview había olvidado la existencia de Westview y más adelante nos enteramos de que el gobierno cubrió el incidente y dijo que todo fue debido a un ejercicio de entrenamiento de los vengadores que salió mal la familia Kaplan se va en su auto y en la radio se comienzan a escuchar las voces de Wanda y Vision primero oímos la escena del primer episodio de Wandavision cuando Wanda golpea con un plato a Vision y luego cuando sufren el accidente se escucha la voz de Wanda dando las buenas noches a sus hijos justo en el momento en que los latidos del corazón de Billy se habían detenido y justo después de escuchar esto sus latidos y el color de su rostro vuelven y Billy se despierta gritando Tommy, el nombre de su hermano al parecer esto está ocurriendo justo cuando el jex de Wanda se comienza a deshacer y sus hijos desaparecen pero el alma de Billy entró al cuerpo de este adolescente que estaba muriendo esto aclara varias cosas que hemos visto anteriormente como el periódico en los créditos finales que menciona a alguien cercano a la muerte en Westview y debe referirse a este accidente donde Billy Kaplan casi muere también recuerda en la escena en la que Agatha creía que era una detective y le dice a Rio sobre un accidente de auto donde dos bolsas de aire se abrieron y había sangre en el asiento trasero ella creía que estaba relacionado al caso del cadáver que encontró pero en realidad es la historia de Billy que acabamos de ver entonces vemos a Alice como una policía ya que antes de que la viéramos trabajar como guardia en una tienda se supone que era una policía pero algo pasó en estos tres años que hizo que la corrieran en el hospital Billy descubre que puede leer mentes como hacía en WandaVision donde decía que podía oír cuando Vision estaba en peligro pero al parecer no puede leer las mentes de las brujas porque en WandaVision también le dijo a Agatha que su mente estaba muy callada tú no haces ruido Agnes en el interior Billy vuelve a casa y vemos su cuarto que tiene un póster del escapista Houdini además de pósters de películas como Alice en el país de las maravillas el mago de Oz que también aparece en los créditos finales de la serie un póster del caldero mágico de Disney y otro que dice The Goof Balls pero no creo que esa película exista y más bien el póster es una parodia de la película de los Goonies y además tiene algunas figuras que incluyen a la bruja mala del mago de Oz el espantapájaros, Dorothy y el león cobarde además de una colección de libros de las novelas del mundo de Oz todo esto es muy sospechoso y más adelante hablaremos de lo que nos podría revelar el cuarto de Billy sobre el verdadero camino de las brujas tres años después Billy se ha convertido en un joven gótico saliendo con su novio Eddie a quien le confiesa que es alguien más que Billy Kaplan y le muestra toda su investigación sobre lo sucedido en Westview y ahora su cuarto tiene pósters de la película de jóvenes brujas que también vemos en los créditos finales y un par de películas de terror como Carrie y la película de Saw un detalle que es muy importante ya que también nos da pistas sobre el verdadero camino de las brujas Billy muestra recortes de periódicos que hablan sobre el hex de Wanda que solo lo llaman el domo rojo de la anomalía y también hay un mapa que no mencionan pero las anotaciones en el mapa dicen que estas seis ciudades se conectan a la séptima pero que donde están la ocho y la nueve da la impresión de que hay más acerca del hex de Wanda y que Westview no es la única ciudad con brujas sino que hay varias ciudades conectadas entre sí por la magia luego Billy le muestra un video de YouTube donde sale Jennifer Kell vendiendo sus productos y después un clip de las noticias que muestran el hex de Wanda en todo su esplendor incluyendo el detalle de una runa estas son las runas que puso Wanda durante su pelea final contra Agatha en el cielo de Westview Billy queda de verse con un extraño que conoció en Reddit y resulta que es Ralph Bonner que le cuenta el horror de vivir bajo el hechizo de Wanda sin poder controlar sus acciones pero lo peor de todo fue Agatha ya que Ralph nos cuenta que ella invadió su casa y lo controló para que hiciera cosas malas como matar a Sparky el perrito de la familia secuestrar a Monica Rambeau y ser una mala influencia para los hijos de Wanda y al oír acerca de estos hijos y que uno de ellos leía mentes Billy comienza a sospechar quién puede ser en verdad y pregunta qué pasó con todos ellos Ralph le dice que la bruja escarlata murió algo que no sé cómo sabe el público en general tal vez Strange se lo dijo al mundo para tranquilizarlos y que no temieran que Wanda volvería a crear un hex en el mundo también le dice que cree que Vision fue desmantelado por Svort y recuerden que en la serie de WandaVision el Vision creado por la magia de Wanda se desvaneció pero el Vision blanco huyó fuera de Westview y nunca se supo nada de él y ya pasaron 3 años desde los hechos de Westview así que en la próxima serie de Vision Quest nos tendrán que explicar qué ha estado haciendo Vision en estos 3 años sin que nadie sepa que sigue vivo y sobre los gemelos Ralph solo dice que desaparecieron y que probablemente se los tragó el domo rojo pero Agatha sigue en Westview actuando como alguien normal ya que sigue bajo el hechizo de Wanda el problema con toda esta escena de Ralph es que es un poco incongruente ya que se supone que Ralph era el testigo protegido que buscaba Jimmy Woo en WandaVision pero como esto solo se confirmaba en una escena eliminada en la que lo veíamos escapar de Westview parece que lo borraron y ahora Ralph es solo un actor ya que luego le intenta vender entradas para su espectáculo a Billy al menos eso tiene más lógica y explica por qué Ralph tenía fotos de tamaño carta de su rostro como las que suelen usar los actores para los castings y esto es algo que no tendría un testigo protegido ya que ellos no deben llamar la atención ni dejar rastros de su identidad para que no los encuentren y obviamente un testigo protegido no daría un espectáculo en público como el que acaba de invitar a Billy y se puede ver que Ralph está verdaderamente traumatizado por las brujas ya que además del repelente de brujas que usa tiene varios símbolos de protección contra hechizos como el cráneo del animal que es algo que suelen usar en tradiciones de los nativos americanos o los huesos que tiene en forma de cruz en su gorro y el collar del mal de ojo en su cuello Billy vuelve a su cuarto y en esta ocasión vemos un póster de Lorna Wu cartas de tarot y otro póster de la gira de Fleetwood Mac y este es el mismo póster que vimos en la prueba de Alice que estaba colgado en el estudio de grabación muy sospechoso ¿no creen? mientras investiga a Billy escucha la canción de la balada del camino de las brujas de Lorna Wu pero este disco tiene anotadas canciones diferentes a las que aparecían en el disco que vimos en el reto del camino de las brujas aquel tenía una canción de una mujer de cabello rojo como Wanda pero este no Billy revisa un dibujo que tiene del sigilo donde lo separa en partes y está formado por un 2, una W, una M y una N la W y la M pueden ser de Wanda Maximoff o William Maximoff pero el 2 y la N no se me ocurre de qué son también entre sus notas tiene escrito que hay dos tipos de sigilo uno destruible que libera energía al romperse y otro permanente que se puede recargar luego Billy busca el nombre de Agatha en internet y llega hasta un foro donde hablan del aquelarre de Vanora Harkness y tiene una foto de Agatha de principios del siglo XX que dice que ella fue uno de los sobrevivientes del Titanic otro periódico habla del accidente de un Zeppelin que explotó y debe ser el Hindenburg que se accidentó en 1937 pero Agatha también salió ilesa de ese accidente y la última foto es de 1972 y se supone que es una foto de un video de seguridad que muestra a la cantante Dolly Parton dándole una cachetada a Agatha ya que supuestamente Agatha es la inspiración de la canción de Dolly Parton titulada Jolene que es acerca de una mujer que le intentó robar a su marido luego en el sitio de Brujapedia Billy encuentra más información de Agatha que menciona que ella mató a su aquelarre que tiene poderes de succubus o sea que absorbe energía y que la apodan asesina de brujas y que es la única sobreviviente del camino de las brujas ahí es cuando Billy se da cuenta de que el camino de las brujas del que habla la canción es la forma de encontrar lo que ha perdido y para él lo que ha perdido es a su hermano Tommy porque cree que sus padres ya están muertos así que va hasta Westview y antes de entrar a la casa de Agatha revisa su libro de hechizos para saber cómo liberarla y ahí vemos un encantamiento en latín que quiere decir libérala de este poema o canción o hechizo Billy le manda un mensaje a su novio y Eddie le contesta diciéndole tú eres mi y luego un emoji de corazón negro así que el corazón negro que anotó Lilia en la lista del aquelarre no era por Río Vidal sino por Billy pero como no podía decir su nombre por el sigilo solo puso el símbolo del corazón negro que era como lo llamaba su novio dentro de la casa se expone que Agatha estaría hablando con la gente Río sobre el caso pero nunca alcanzamos a ver a Río en todo este flashback y toda esta secuencia es muy chistosa si la comparan con la secuencia original que vimos en el primer capítulo para empezar Agatha tiene una camisa de Ralph Boner que es sobre alguna reunión familiar de la familia Boner luego en la mente de Agatha Billy era grosero e intentaba huir pero aquí vemos que siempre quiso ayudarla y fue muy amable también vemos que Sharon no lo atropelló y que solo chocó con la puerta de su auto después en el interrogatorio en realidad están en la sala y Agatha tiene la llave de una manguera como si fuera su pistola y Billy sigue siendo muy amable a diferencia del adolescente sarcástico que se imaginaba Agatha así que es muy chistoso cuando lo patea de la nada además de que toda la actuación exagerada de Agatha como si estuviera haciendo un sketch cómico es muy diferente a su actuación realista de detective torturada que tiene en el episodio 1 pero la fantasía de Agatha se rompe cuando le muestra las fotos del jardín y Billy recita un encantamiento en latín que quiere decir algo así como con mi canción libera a esta mujer fija o más bien mujer cautiva Agatha encierra a Billy en el closet de nuevo y luego vemos como lo libera al día siguiente y platican pero noten que nunca vemos su pelea con Río Vidal y entonces tenemos el momento en que revela su identidad a Agatha pero desde el punto de vista de Billy sin que el sigilo cubra su identidad así que lo escuchamos decir primero Billy Kaplan y luego Billy Maximoff entonces volvemos al presente en el camino de las brujas cuando Agatha sale del fango las hojas aquí son de color amarillo porque indican cuál será el próximo reto en el primer episodio eran azules por el reto del agua luego eran naranjas por el reto de fuego de Alice y en el siguiente fueron moradas por Agatha quien según la showrunner no es una bruja elemental sino una bruja espiritual ella no representa a los elementos sino a los espíritus y el próximo reto parece ser de Lilia Calderu quien usa tonos amarillos y por eso las hojas son amarillas Agatha confronta a Billy y ahora ya puede decir su nombre porque Billy rompió el sigilo y parece que Agatha está a punto de llorar cuando habla con Billy podría ser porque el que Billy siga vivo le da esperanza de que podría traer a la vida a su hijo Nicholas ya que se ve muy interesada en saber cómo es que Billy obtuvo ese nuevo cuerpo quizá pensando que podría usar el mismo método para darle un nuevo cuerpo a su hijo ya que desde WandaVision Agatha parecía estar muy interesada en traer a la vida a la gente como cuando le preguntó a Wanda si en verdad podía revivir a Sparky Agatha y Billy deciden unirse para enfrentar el camino juntos ya que Billy no puede usar su poder y aquí de nuevo confirman que Billy no busca a su mamá sino a su hermano Toby digo Tommy por lo tanto dudo mucho que veamos a Wanda en esta serie pero hay otra cosa interesante que le dice Agatha ella le dice que en verdad es un Maximoff porque si no nada de esto sería tan dramático y parece que se está refiriendo al camino de las brujas ay si se nota que eres un Maximoff de otro modo esto nunca habría llegado a ser tan dramático y es una teoría que varios dijeron en los comentarios del análisis del tráiler de mitad de temporada que acabamos de hacer y este episodio parece confirmarla y es que parece que Billy es quien creó con su poder para alterar la realidad el camino de las brujas ya que su cuarto está lleno de elementos que vemos después en el camino de las brujas desde la idea del mago de Oz y el camino amarillo o el póster de Fleetwood Mac que también aparece en el estudio de grabación del segundo reto o hasta la forma en la que están hechos los retos que consisten en estar encerrados en una casa teniendo que completar una misión antes de que se acabe el tiempo que es básicamente de lo que trata la película The Saw o Juego de Miedo cuyo póster vemos en el cuarto de Billy en esa película los protagonistas también están encerrados en un cuarto y solo pueden salir cuando termina la misión igual que los retos del camino así que es muy posible que Billy creó todo esto sin saberlo inspirándose en las cosas que tenía en su cuarto y Agatha parece saberlo por eso le dice que todo esto es tan dramático como él aquí termina el capítulo con Billy poniéndose su capucha y partiendo en el camino como hizo su mamá Wanda al final de WandaVision y en los créditos finales ya por fin vemos que en la tarjeta de Westview que hasta ahora había estado vacía aparecen los nombres de todos los nuevos personajes que vimos en este capítulo como Maria Disa la mamá de Billy Evan Peters Paul Adelstein el papá y Miles Gutiérrez Riley o sea el novio y eso es todo por hoy díganme qué les pareció el capítulo dejen su like y suscríbanse al canal y a nuestras redes sociales para que no se pierdan todo el demás contenido que tenemos de series y cine gracias y hasta la próxima amen